a los compas para cuando ya no gobiernen, que esa es la estrategia de Podemos. Pero Podemos no puede aceptar cargos en el gobierno sin presupuesto y sin mando. Y yo creo que esa es la manera que Pedro Sánchez está empleando para ir forzando las cosas para que parezca que es Podemos el intransigente, porque Pedro Sánchez dice no, yo no quería que entrasen, pero les he ofrecido cargos. Ahora les ofrezco cargos y no los quieren, y aún así votan en contra. Con lo cual, su estrategia yo creo que es esa, presentarse como el que lo ha intentado y Podemos, como el malo de la película, para que además eso le pase factura electoral y de esa manera rentabilizar todavía más unas segundas elecciones que ya de por sí todo el mundo, y yo también lo creo, damos por sentado que supondría mejor resultado para Pedro Sánchez.